...un aniversario muy especial este martes, estamos recogiendo reflexiones de los tranquerenses de todas las edades, de todos los niveles, gente representativa de nuestra comunidad, vecinos en este caso nos acompaña el profesor Enrique Beltrame, que está cumpliendo una función más que importante en el Comité Patriótico y de él solicitamos su reflexión ante este cumpleaños especial de Tranqueras Bueno, muchas gracias, este... Hablar de cumpleaños de Tranqueras es hablar de un pedazo grande de mi vida de esa fecha que tú has dicho que fueron 83 años de existencia de Tranqueras este pueblo, como decía al principio, del cual yo me considero hijo, no habiendo nacido él, ni mi señora pero sí nacieron mis hijos y en él me he encontrado con gente que han sido amigos, hermanos míos es decir, gente que me ha apoyado en todos los aspectos a mí y a mi familia vinimos hace 42 años y nadie nos conocía y sin embargo hoy estamos hermanados con todos y yo me siento tremendamente satisfecho de que se cumpla ese aniversario tranquerense que después fue evolucionando, se pasó a Villa, luego a Ciudad y la vemos progresar y es un orgullo y para mí que no soy tranquerencia y repito, me siento orgulloso de estar pisando esta tierra de arena, naranjas, tacuarales hermosos, de ese río que tenemos, de esas sierras, de cosas tan hermosas que tenemos de Tranqueras, que pertenecen a Tranqueras y que son de Tranqueras como somos nosotros y como yo me siento tranquerencia, estimado Almada Muchas gracias Enrique No, gracias a ustedes por favor por la gentileza que han tenido y gracias a Tranqueras Muy amable Hola, señora directora del Liceo, la profesora Ana